Eh, botón check No hay botón check directamente Banjo contra Mr. Game & Watch Comor Están al revés jugando Pero bueno, ya Esto de producir lo mismo se puede encargar Si no, que se muevan a la siguiente No pasa nada Game & Watch de Ivan Eh Paquito con su Rizu Su Rizu Mi compañero vamos a tener que cambiarlo Porque está ya empezando a inventarse cosas No me para más tío, no me para más Eh Paquito con su Banjo, perdona 80% que tiene ya Ivan, 47% que tiene Banjo Mucho cuidado porque Ivan es de papel 80% Banjo Puede meterlo en un side B bastante mítico Y llevarse esta stock Y nada, como ve esta partida De momento, eh Ivan que ha empezado con una desventaja bastante Bastante grande La ha conseguido convertir en una casi ventaja A base de A base de Bread and butter combos De De Mr. Game & Watch Y según hablo Pierde la primera vida por ese huevo a up tilt Que el up tilt es criminal Es criminal ese up tilt Yo no entiendo como está esa cosa en el juego Algo tenía que tener que DLC Aparte del side B Y la verdad es que Ah Una kill con fin Que A mi me ha sorprendido Yo eso no lo he visto nunca Y Y de momento Paquito que sigue aumentando su ventaja A base de A base de pequeñas interacciones E Ivan que se está tomando con bastante Con bastante Calma Eh Y a base Eh Su Su desventaja está poco a poco rascando A ver si consigue quitarle la primera vida A Paquito Todavía no consigue No consigue Encontrar el hueco Porque Paquito está jugando una 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 desventaja muy sólida Ahora mismo sin Wonder Wings Eso es muy importante Porque ya Puede ser que Esta Esta kill A no ser que pierda la stock Ahí justo pierde la stock Ya puede ser que Que tenga más opciones para matar Ivan con ese juego de la silla El que El único que está jugando es él Porque es el único que se le está pasando bien la verdad En cuanto metiendo la silla Porque eso es bastante tirteando Que coja Un muñeco 2D Y diga Silla Y ya 120 muerto Y ya está Espera Paquito que le va a devolver Probablemente el atraco con ese Wonder Wings Así que Ninguno tiene ningún tipo de vergüenza En cargarse al otro Bastante rápido Y A Paquito Que está intentando aquí Agargar su ventaja Ya que le ha empezado bastante bien la partida Y Ivan Que también está sabiendo Jugársela bastante bien Jugándolo en otra Bastante paciente Y No No está un poco De cantar por ninguno o dos Están Aplicándose continuamente Del escenario Aplicando buena presión Pero ese Paquito Que casi se va a estos Con ese pegazo Peñetazo ¿Qué opinas? Ese peñetazo Que hemos visto ya En algún que otro En algún que otro No te rías tío Que me río yo No te rías tío Que en algún que otro En algún En algún que otro set Ese huevo a Fer Que ya ha robado bastante 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 Stocks a lo largo De todos los sets Que lleva Paquito en el stream Y Y de momento Jab Reset Ha... No ha... No le habrá salido Lo que intentaba buscar Porque Ha terminado El El Jab corto Pero... Se venga... No, no Se lo va a guardar Para la última Para la última stock ¿Por qué? Porque... Iban correteando Por el escenario Sin ningún tipo de vergüenza Aquí que intenta Acorralar Paquito A base de juegos mentales Paquito Que no se la quiere jugar Porque no tiene ningún Kill Moon Ni nada Pero... Está... Intenta acorralar Es Agustus O Mari Carmen Para nosotros Eh... Intenta sacar A Paquito fuera Y llevarse ese stock Pero Paquito Con esa buena idea Que se salva Esa silla Que a punto ha estado De también darle Pero Paquito que está saliendo A respetar Las distancias con Iván Y poca... Poca gente levanta esta cara A Iván, eh Sí, sí, o sea De momento Muy poca gente Ha conseguido Poner en desventaja A Iván Del palo Setenta... Setenta por ciento Con una stock de desventaja A ese Wonder Wink A pesar de ser el... El sweet spot No ha conseguido matar Esa silla Que ya por fin Le quita la... Le quita la stock A Paquito Dos minutos y medio Quedan en el... En el marcador Y... Me está... Me está... Me está... Me está viendo venir Pero no... Se viene... Se viene... Nel... Nel... No... Estaba pensando Escuchar la canción de Céfiro Poco a poco O la de Céfiro O la de... O la del Betis O el himno del Betis Una de dos Es el himno del Betis Y en el caso de Iván siempre va a ser el himno del Betis Claro, para Iván... Iván en su cabeza escucha el himno del Betis Pero el rival escucha la canción de Céfiro Mucho cuidado porque lo entierra al suelo Y ha ido a buscar ese Fer Pero Iván, con ese api Que se sale de ese... Eh... Es posible kill Iván que está intentando... Uuuuuh... Le ha pillado en el Ending Lag En el Ending Lag del Fer Del Vaker Del Vaker o el Fer Creo que ha sido de la Tortuga Augustus Phillips O como nosotros la llamamos Eh... María del Carmen Vamos a... A revisar Ha sido... Chequemos el VAR ¿Si? Si, 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 si... Ha sido el Vaker Ha sido el Vaker Ha sido el Vaker Ha sido el Vaker y... Si es que se va mejor Se va mejor Se va mejor Se va mejor que este analista Si, bueno... A ver... Oye, me queda basado tu cuello Que de repente... Ah, si, bueno... O sea, sabe el Garry y Mob Cuando las personas que hacen así Con la palanca Literalmente acabo de hacer eso Tengo miedo He metido el cuello aquí Tengo miedo No me quiero quedar sin compañero de Caster Por favor ¿Qué le pasa a usted en su cuello? No se estropee No, no te rayes Yo... Yo aguanto, bro ¿Qué? ¿Para liga? ¿Para liga? Pero si no ha salido... Para la siguiente jornada Para la siguiente... Para la siguiente... Esa es mi reacción Eh... A ver... Ur... No, pero verás si ya que estamos aquí Si, o sea, ya, si, eso en el siguiente relevo me... Me pongo Claro De Paquito Aquí estamos, casteando para este... Esta final... Esta... Luz el cuarto, perdona... De... De este torneo... Eh... Paquito, Iván de Sevilla... Paquito, Iván, que Paquito ya le ha sacado un game y... Ojito, eh... Iván que para este segundo game parece que está avanzando un poco... Pero parece ser que... Y eh... Paquito se ha vuelto a contraractar... A Iván... Y... Se ha vuelto a poner... O sea, Iván... Iván que falla el parry... Si, si, ese parry que ha sido a Fs más de Paquito... O sea... Muy buena por parte de... Nuestro Banjo aquí... En... En este torneo... Y... Nada... Saiby que hace cross up... Menos mal porque si no... Habría sido enterrado... Eh... Iván que se va a las profundidades... A buscar esa kill... A Iván es que le encanta buscar la kill... Bueno... Menudo Downer... Downer que se lleva la... La... Paquito... 39 que tiene Iván... 0 que tiene... Paquito... Mucho cuidado Iván... Que está ahora en el borde... A ver si consigue entrar... Tu como ves... Tu como ves... Crees que Iván se adaptarse... Que es que... Paquito se irá... Poco a poco... Iván se... Se está adaptando... Pero estamos viendo como Paquito también se está adaptando a la adaptación de Iván... Claro, entonces... La adaptación de la contraadaptación... Esto parece un anime... Es una constante... Uno se adapta al otro todo el rato... Por eso es tanta nivel también... ¿Sabes? O sea... Cuarto predicción... Cuarto predicción... Porque ahora mismo vemos a dos jugadores que se están pegando a un nivel muy muy parejo... A ver... 68-40... Está manteniendo Paquito a la voz cantante... Mayoritariamente... O sea... Algunas interacciones en las que Iván consigue la ventaja... Pero es Paquito el que... Está en cabeza... En... Lo que digamos de ser normalmente... Si sigue así... Si sigue adaptando a Iván... Podemos ver... Podemos ver... Podemos ganar sorpresas... Recordemos que Iván ha sido del torneo... Si no me equivoco... Antit 5... O sea... Si andará... Algo por el estilo... Pero aunque realmente... Tampoco importa demasiado... Ese número de seed... Ya que al final... Los resus son los que se hacen aquí presencialmente... Y queda más tarde ese numerito... Si ahora coge... Y la carga... Si duro, ¿no? Que todo es posible en este torneo... No, claro que sí... A este nivel ya... Top 5... Cualquier cosa puede pasar... Como viendo... Hemos visto unos cuantos ups en este torneo... Así que a este nivel... Pues... Cualquier cosa es posible... 109 ya por parte de Paquito... 93 por parte de Iván... Mucho cuidado porque... Diría que Iván puede... Morir mucho antes... Precisamente porque... Es mucho más papel... Vamos a ver Paquito... Que estaba intentando buscar... Estos Kismu... Que... Espastea tan bien... Para que no llegue a castigarlo a Iván... Y... Nada... Iván que está tirando esas... Esas bombas... Que son prácticamente kickboxes... Que se mueven... En todo el aire... Y no deja a Paquito... Moverse con libertad... Y... Nada... A ver si... Uno de los dos consigue llevarse esas... Esas top... Pero... Nadie quiere hacer nada arriesgado... ¿Cómo lo ves? Están jugando sobre seguro... Están... Pasándose uno a otro... Eh... Lanzándose cosas también... Está claro que... Quieren llevarse las top... Pero... Pero bajo... Bajo... O sea... Ninguno quiere arriesgarse... Uno al otro realmente... Aquí están ambos... Muy muy injustos de porcentaje... 144... 145... Es... Que ha sido eso... Lo que se le ha llevado... Ha sido el downer, ¿no? Pasa con las... No se ha visto... De Game and Watch... Ha sido una interacción bastante rara... De Game and Watch... Eh... Puede ser el downer... El que ha... Ha acabado landeando con el NER... Ha sido muy raro... Pero el NER no matas... Eso... El NER no matas... Y yo estoy seguro que se ve el downer... Pero... Pero si... Acabo de pasar... Iván haciendo magia... Con el Iván... Otra vez más... O su magia... Oye... 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 Si, eh... Pero bueno... Ha conseguido salirse de... Del downer de Banjo... Y... Este porcentaje... Es impresionante, vamos... 160 ya... Que tiene Iván... Mucho cuidado porque esto también influye en cuanto a Rage... Ya sabemos que Rage es esa mecánica tan justa con la que permite remontar partidas... Eh... Paquito que no le deja aterrizar a 85... Y Paquito que está desesperado por volver a tocar el escenario... Y... Consigue la kill con SSID... SSID que prácticamente ha sido un teleport al aplauso... No ha sabido ni la victoria... Básicamente... Filtrado en el escenario... Iván... Una bomba... Ahora viene el momento... Cuidado que ahí viene el momento peligro, eh... Y ahora viene... Buscar el... ¿El borde? O la silla... Yo creo que está buscando más la silla... Una de dos... O el... El borde también... De hecho... Va... ¿Qué? Si... El abby mata... El abby mata bastante... Ese abby de Iván... Sin ningún tipo de vergüenza... Voy a buscarte con un parachute... A... No sé a dónde ha caído... Pero... A matarte... El abby de Game on Boy... Sobre todo... A mí Iván me lo ha hecho varias veces ya... O sea... No me lo entiendo... 564... Madre mía... Aterriza ahí con ese parachute... Poco a poco... Lentamente... Mientras... Tiene música de crédito... Por ahí se llevaba esta partida... Uno a uno para cada uno... Uno a uno... Uno a uno de momento... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Muy... Muy... Demasiado IVAN... Es que cualquiera puede llevarse... La victoria... Probablemente... ¿Crees que es por qué... Por desconocimiento del matcha? Por facilidad de actuación? No... ¿Cómo lo ves? No... Porque estos dos ya han jugado... O sea... Son jugadores que ya se han encontrado... En varias ocasiones... No creo que sea... Pues creo que simplemente se conocen... Se basan unos a otros... Y el que consigue encontrar... El hueco... La kill... Es el que... Consigue la ventaja... O sea... Es una adaptación sobre otra... Como hemos dicho antes... Constantemente... Pues como comenta... Adaptación sobre otra... Adaptación sobre otra... Que se va a dar ahora... En Hollow Bastion... Este plan... Bueno... 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 No... Iván... No... La suerte... Oye... Oye... Pero vamos a ver... No puede ser... No puede ser... Que lo busques dos veces seguidas... No lo vas a hacer una tercera vez... ¿Con qué número has sacado las manzanas? Eh... Siete... Ah... Me entero de eso... No lo sabía... Eh... Iván... No creo que lo busques una tercera vez... ¿Verdad? ¿Verdad que no? Sí... Una tercera vez... ¿En la misma stock? No... En la misma stock no... Pero... No... Sí... Yo creo que lo siguiera buscando... Porque en Hollow Bastion... Le va muy muy bien... Porque con ese salto... Llega... En esa plataforma... Lo que le permite cormar... A otro nerd... Momento borde de nuevo... Donde más Paquito sufre... Paquito es a bomba... Consigue salir Paquito... Del momento de peligro... Ahora es Iván... El que está contra las cuerdas... Efectivamente... Ese huevo... Que le acaba de volver a landear hacia abajo... Iván... Que está intentando landear... De alguna forma... En la plataforma... Paquito... Con ese... Efectible... Espacial... Claro... Ese pico de... Pollo... Uy... Iván está intentando buscar... La explosión de la granada... Para rellenar el cubo... Eso es... Un poco por parte... Un poco de... Villano por parte de Iván... Sí... Bastante villano... Buscando la gimmick... De la gimmick... Para poder... La gimmick sobre la gimmick... Claro... Para buscar... El arma definitiva... Con el que poder matar a Paquito... Paquito... Que le hace ese... Backthrow... Uy... Que no lo va a matar... Ni muchísimo menos... Iván... Que le pone ya... 174... 170... 100% de porcentaje... En esta primera stock de partidas... ¿Pero esto qué es? ¿Dominanza por parte de Iván? Ojo... Pero nada... Porque Paquito... Nada que Paquito no pueda arreglar... ¿Cómo lo ves? Nada... Paquito es totalmente remontable... Mientras mantenga este show... Paquito puede... Remontar esto perfectamente... Manjo lo bueno... Es que tiene bastante kill power... Así que... Matemáticas... No hay interacción... No hay interacción... Es que no hay interacción... Es que no hay interacción... Generalmente la risa... Te lo juro... Iván que consigue... Castigar... No sé que ha castigado... Pero se ha cargado... Ha sido 6 bits... No sé la verdad... A Paquito... Dos stocks... A dos stocks... Lo dicho Iván... Está todo el rato Iván... No hay ningún momento... En el que uno mantenga... Una clara ventaja sobre el otro... Está todo el rato Iván... Es lo que comentas... Que... ¿De qué le sirve a Paquito... Si tiene 180... Y el otro 100... Si ambos pueden matar... Esos porcentajes... Porque... En fin... Por los pesos y demás... Mi skillet de Paquito ahí... Haciendo el side B para otro lado... 75 por parte de Iván... Parece ser que esta stocks... Se le está atragando un poco más... 90 que tiene ya... Le busca el grab... A backthrow... 108... Iván que está... Intentando volver al escenario... Como pueda... Sin comerse más... Eh... Presión por parte de Paquito... Cuidado... Maseo... No... Que se sale Iván... Paquito teniendo varios... Mistrix con el side B... Ten cuidado con eso... Eh... Iván que... Incluso haciendo parry... No consigue... Eh... Castigar SF en más de Banjo... No... Eh... No, 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 no... Te lo he dicho... Te lo he dicho... Pero a ver... Iván... ¿Cómo puedes ser tan villano tío? ¿Cómo puedes intentar...? ¿Cómo puedes intentar...? Pero es que le da igual... Eh... No, no... Ahora le da igual... Pero cuando lo mete anda que no se hincha a reír... Iván es increíble... No sé si en el buen o en el mal sentido... Es increíble... Yo... Yo lo veo en buen sentido la verdad... Yo... Creo que da un espectáculo tremendo... A mí me hace mucha gracia luego ver esos clips... Ese esper de Paquito... Consigue llevarse la stock... De momento... Ventaja para Paquito... 56% solamente... Bastante... Bastante bien... Un porcentaje mágico ahora mismo... A ver si... Si... A Iván no se le atraganta mucho... A la stock esta de Paquito... Que tiene que quitarle... Porque si no... Paquito... Aquí está el ladder de huevo... Que... Termina en un... Combo de uppers... Esa conversión de Paquito... Que haya llevado 40% a Iván... 52... 76... 82... Que consigue ponerle Iván a Paquito... Un momento borde... Sachicha... A ver si 88... Paquito que se está quedando ya sin Wonderwind... Mucho cuidado... Porque se queda sin opción... Para mixear recuperación... Y... Para posible kill confirm... Paquito le queda otra stock... Así que... O sea... Aún tiene un aso de ventaja... Por lo que puede relajarse más por asesino con las plumas... ¿No? Aún le queda otra stock con cinco plumas más... Así que... Pero... A ver si Iván... Consigue cerrar estas stock... Porque se está cerrando cada vez más... Y no queremos... Que... Que... Es... Ese downer... Ese downer... Que ha dado justo en la hitbox... El spike... Que creo que es... En el principio... Del movimiento... Efectivamente... Esa... Esa spike... Que se suele ver muy muy poco... Pero... Se le acaba de conectar a Paquito... El 97%... Que tiene Iván... 203... Ese miss input de Paquito... Creo que ha sido... No tiene mucho sentido ese Wonderwind... La verdad... Eh... Eh... Iván... Que está intentando... Volver al escenario... Como puede... Porque está ya a 113... Ahora cuidadito eh... Como Iván coge el momentum... Claro... Iván puede... Y... Y... Como puede comer... Si... El Wonderwind... Que te acaba matando... Esa rip de salto... Pues... 2-1 para Paquito... Eh... Pero... Es lo que te digo... Eh... Todas las partidas que no hay nadie... Con... El momento que uno pilla la ventaja... El otro... Se la quite... Vuelve a tener la ventaja... Es que un... Es un... Constante una ventaja... La otra consigue... La otra consigue... Pero... Es eso... Todo el rato... Y ven todo el rato... Pero se nota el nivel ya eh... Si... Si... No... Está quedando muy espectacular... Porque como tú dices... Si uno se come la interacción... A la siguiente... Vale... No me la vuelvo a comer... Si... Y así... Completamente variando... Y... La verdad es que está siendo una partida muy entretenida... Y... Y... Y nada... Iván que está poniendo todo de su parte... Y... Paquito también... Muy muy reñida... Aunque supuestamente... Iván que está en ese top 13... Paquito no está ni rankeado en... En SBS... Y mira el... La problemática que está dando eh... Paquito está demostrando el nivel... Paquito está demostrando que... Paquito está rankeado... Que no está rankeado... La gente que no se lo conozca... Cuando se lo encuentra en bracket... Luego llora... Totalmente... Paquito es ir en boss... Pero totalmente... O sea... Aquí lo está demostrando... Yo como lo que comentaba antes... Apotrín... Se empieza a ir en boss... Y se acaba siendo un final boss... Exactamente... Y yo espero que Paquito... Se... Llega a rankear... En este ranking de SBS... En el próximo que se haga... Porque la verdad es que... El chaval se lo merece... Y se lo está currando... Muchísimo... Totalmente... Todo uno de Paquito... A ver qué tal se le da... Si consigue Iván... Remontar un poco... Y ponerle un 2 o 2 en el marcador... O si va a ser victoria de Paquito... Con ese pequeño traspis de una partida... A ver cómo acaba... Iván con ese ASVI... El famoso ASVI auto shield que llamamos Watch... Que siempre funciona... Y aquí están intercambiando... Proyectiles, ¿no? Y el primero que entre... Pues uno consigue el combo... Y consigue la conversión... O sea... Momentaremos... Momentos neutral... Aunque tiene una ligera ventaja... Iván ahora mismo... Sobre Paquito... Iván haciendo ese... Precisamente... Ese duelo sevillano... Poniendo bombas que caen... Eh... Luego Paquito responde... Con esos huevos... Y con esas granadas... A las que... Precisamente... Iván... Le hace reflector... Bastante duelo sevillano... Ninguno se quiere arriesgar... Momento Sevilla total... O sea... Se nota donde estamos aquí... No es que tengan miedo... Pero es que no quieren perder... No quieren perder ese... Están jugando sobre seguro... Los dos... Que es lo que tienen que hacer... Efectivamente... Si los personajes se lo permiten... Pues ya está... Efectivamente... Aquí están jugando... A ganar... Que es lo que tienen que hacer... Un momento raro ahí... Iván... Oye Iván... Esos dos... A ver... Si funciona... Funciona... O sea... Que está pasando aquí... Iván... Que está... Completamente desatado... Presionando... Paquito... A ver si... Consigue volver al escenario... Porque se... Le está dejando... En situación desventaja... Completamente... Iván... Ahora que es el que se encuentra... En desventaja... ¿Cómo lo estás viendo? Iván... Bueno... Ahora tiene un poco la ventaja... Iván... Pero también me he dado cuenta... Cuando uno de los dos está en el borde... Sufre muchísimo... Con las herramientas del personaje... O sea... Los dos son muy buenos en borde... Y en el momento que uno... Pilla el momentum en el led... Muchos que lo estamos viendo... Iván ahora mismo... Puede ser el momento... Iván de quitar el stock... O sea... El chiche que acaba de explotar... La granada... Sí... La granada... Y ese... Sí... ¿Qué hace? Que... Iván... Se lleve esa stock... Y de nuevo... Iván... Manteniendo la ventaja... 95%... Sobre... Paquito... Esa nada... O sea... Banjo... Puede quitarle... Como si en el momento... Se hace... De nuevo... Otro shield... 7%... Uy... Creía que iba a intentar... Otra vez... Oye... 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 Ese... Seguramente en el streaming... escuche el mando. Es lo más probable, ¿no? Es lo más probable. En los Wiggles se suele escuchar siempre mi baseo contra Ditto o contra jugadores así. Y lo que te he dicho, ya le ha quitado esto van paquito y de nuevo ire. Ner, 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 ner. Cuidado, Aper, Aper. Y da un martillo ahí, ¿eh? 62% no la está dejando respirar. 73. Cuidado porque ese Eldots, que intentaba con el landear, pero Iván lo vuelve a castigar. Ese parry a Fer, que vuelve a poner en desventaja a Paquito, con ese ending lag tan grande que tiene. Iván que ahora se está mostrando muy dominante en este top, 106% a cero. Prácticamente, ¿está haciendo cero? Eh, ¿está haciendo un 0-2-3? Sí, sí, o sea, poco más. Termina ahora, como termina ahora con otro guimpeo de esta Augustus Phillip o Maricardo, como le llamamos Kroki y yo, de este backer de Game and Watch. Sería prácticamente 0-2-3, ¿no? Porque ya la acaba de tocar, no sé, ¿4%? 4%, sí, ya no, pero bueno. ¿Triste? Sí, ahora está agregado muy bonito. Pero 20% a 142. Las bombas de Game and Watch se cortan con cualquier golpe, o sea, con cualquier interacción. ¿De fin? Prácticamente, prácticamente. Aperito le ha hecho el Aper a la bomba y la ha destruido. O sea, sí, porque además no clanquean, creo que tienen prioridad, entonces no se queda con ending lag ni mucho menos, por lo que es una buena opción para cortar esa bomba. 167, situación de borde. A ver cómo la gestiona Iván. Lo hace correr de un lado para otro. ¿Y qué? ¿Esa track? ¿Que busca el 2-frame? 178%, eh. Paquito sigue remando, eh. Mucho cuidado, mucho cuidado. Como Iván se le sigue atragantando, tiene que quitar la stock ya, eh. Si quiere ganar, si quiere llevarse este game. Iván que resufla ya de la presión que tiene contra este Paquito, que se lo quiere quitar ya, que estaba al 100%, prácticamente. Iván diciendo, por favor, vete ya. NER a NER, que le acaba de meter. 33 a 7, 33 con 7, a 41 con 3. Paquito en desventaja. Y ahora Iván es el que tiene problemas para landear. Sí, bueno, acabo de conseguirlo, pero es lo que te digo, que, uy, que cuando Iván está en desventaja, también le cuesta mucho landear. Sí, porque ambos jugadores, aparte porque el personaje sea bueno, tenga gimmicks y tal para quibri borde, ambos que saben quibri borde muy bien, o sea, son muy, muy sólidos, tienen un nivel muy, muy alto. Y, uy, buen día ahí por parte de Iván, para evitar quitar la stock. También Kalos ha ayudado mucho a no perder esa stock. Sí, completamente. Ese backer, que creo que ha sido por parte de Paquito para Iván de Sevilla, con el que termina esa stock, 52 a 0. Iván de Sevilla, con ese string de NERS, intenta poner en desventaja otra vez a Paquito. Paquito que vuelva al neutral. Iván, que está buscando atosigar constantemente a Paquito, no quiere que vuelva al neutral. Lo está intentando por más que puede. Y Paquito a ver cómo consigue. Paquito, consigue landear. Momento borde en el mambo. Momento borde, mucho cuidado porque se puede venir la silla, se puede venir Daosmas, se puede venir Daosmas, incluso. Y... Ojo, string de huevos que acaba en eso. Zapper, ahora 36% por parte de Iván. Mucho cuidado porque el Wonderwin sabemos que puede atracar perfectamente, sobre todo con este risk de 100%. Efectible 57. Paquito que está poco a poco subiendo porcentaje. Mucho cuidado, mucho cuidado porque se puede llevar la partida perfectamente Paquito. Se la está remontando poco a poco. Iván, que no se la está dejando fácil. Escuda y silla con la que se va a llevar esa stock. Paquito que ha intentado tirar ese Wonderwin y si llega a colar, habría sido muy efectivo pero Iván se ha dado cuenta y la castigaba como tenía que castigarle. O sea, ha sido una apuesta por parte de Paquito. Sí, la verdad es que sí. Ha sido también un poco de impaciencia diría. Aunque era un 50-50. Era un apuesto. Leopoldo ya ha funcionado o no. Y... Nada, el problema de Kalos es que esa silla no se la va a negociar precisamente Kalos, porque Kalos como le suben por la parte de arriba, pero en la parte de arriba se queda igual. La silla sigue atracando, la silla sigue matando, Maricarmen sigue atracando igual. Es el problema que tiene. ¿Maricarmen? Maricarmen es el backer de... ¿De Iván? Eh, de Iván. Le llamamos Maricarmen, aunque su nombre oficial era Augustus Phillips. ¡Ja, ja, ja, ja! I don't think of one. 3, 2, 1... ¡Go! Bueno, teníamos... ...in cogerimiento de our hearts. ...c severed 21,4,5... ¿No me escucha tampoco? Vale, vale, es que vale, vale Ahora sí se debería escucharme Vale, se debería escuchar el cable, menos mal que tenemos una realizadora Aquí, que nos está cubriendo bastante la espalda Disculpen los problemas técnicos Bueno, Paquito Paquito que en el momento que ha habido ese problema Se ha llevado al stock de... No, así va, que es el stock de Paquito, perdón O sea... Paquito estaba ahí con esos nerfs traviesos Que podrían acabar en un side beat bastante travieso Y hasta el momento como antes ha intentado meter un 9 a Michael Y lo ha fallado porque ha intentado ciclar la baraja de side beats Es el primer momento en el set en el que veo una clara venta Sobre alguien O sea, en todo momento era Iben Y ahora sí viendo que la clara ventaja que está teniendo Iván Iván que para esta última partida parece que ha puesto toda la carne en el asador No quiere salirse de este torneo por nada del mundo Ha hecho la readapt de la readapt O sea... Iván que quiere volver a enfrentarse contra Michael Como sea, si es que termina en Grand Finals Para volver a poner, plantarle cara Y nada, Banjo, aquí, Paquito Que se está atragantando un poco 100% de porcentaje 59% por parte de Iván Muchísimo cuidado porque Sabemos que Game of the Watch es muy injusto Con estos up beat los ponen en desventaja Se ponen esas strings Bueno, y ese downer que casi se lleva a Paquito 131% en el marcador y 32% en Iván Pero Iván tiene 3 el toque Paquito 2 Y ahora es momento border, mamme Donde más sufre Paquito 139 ya va picando, eh Va picando esa bomba Ese esfer que cae en la plataforma y impacta Ese masío de Iván Por Dios, Iván ¿Qué tienes en el mando? Pobre mando, parece que en el turbo Pero es muchísimo menos Cuatro Cuatro, ojo, cuidado Iván, completamente villano Eres un villano Intentando hacer espirran any percent De acabar con Paquito O al menos jugarse de vivir Después de intentar ese 9 Imagínate que llegue a salir el 9 y acaba así Habría sido muy anticlimático para Paquito Aunque para Iván habría salido más feliz Que una perdiz Puede hacerlo, eh Si Paquito consigue mantener la calma Y mantener el mindset Puede hacerlo, eh Banjo puede atracarte bastante fácil, eh Ya lo mismo con ese HD Das Power Ya lo mismo Ya lo mismo Se puede repetir Se puede repetir Se puede repetir Y además está una city La blastón horizontal muy corta Puede hacerlo Y nada 37 de Iván Con su segunda stock 77 de Paquito Con su última Mucho cuidado con Paquito Se puede adaptar Mucho cuidado de Iván Porque puede atracar Esa última stock Trat de Paquito Estamos jugando muy, muy, muy seguro A base de tirar granada Y a base de tirar bomba Aunque ahora parece que Paquito Está un poco en desventaja ¿Cómo lo ves? Jugando sobre seguro los dos Con Paquito Que tiene que jugar más seguro Que Iván todavía Uy, ese bonde win Que casi consigue darle a Iván Momento neutral Iván consigue el... Es el backer Paquito tirando granada Para cubrirse el borde Y consigue la... Y muy buen bicho Por parte de Paquito Que le ha leído el... El irdoch Que acaba de remontar Un poco la partida Y ojito Tiene 100% de desventaja Pero que se ha metido En esta última stock Que parecía desde el principio Un poco complicado Puede venirse el mame, ¿eh? Puede venirse Se puede venir remontado Por parte de Paquito Vamos a ver cómo termina Este set Tan impresionante De que pasaría ya A... Loser final Si no me equivoco Y... Vamos a ver qué tal 48, 118 Ese set más Tan travieso Que buscaba La opción de landeo De Iván En esa plataforma Ese downsmash Que volvía a buscar lo mismo Y ese wonder win Que se va a llevar a Iván Y ese borde Paquito que acaba de cargarse A Iván Ese tremendo abser Muy buena por parte Muy buena parte Por la parte de 1 Se ha venido al final Se ha venido Paquito que acaba de hacer Esa pedazo de interacción De Saipi Justo mientras Iván Iba a... ¡Gracias! Gracias.